Vamos ahora, mis oyentes, de inmediato entonces a contactarnos con la capital de la república a escuchar el Panorama Nacional de las Noticias que tienen preparados nuestros compañeros en RPB TV Compañero, buenos días Panorama Nacional, Noticias RPTV ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy, viernes 3 de febrero Y arranco contándoles que se suicida Fidel Castro Díaz, hijo del expresidente de Cuba Fidel Castro De acuerdo con la información oficial que se tiene, pues el hombre venía siendo atendido por un grupo de médicos Por eso Mario Vallejo, que es uno de los reporteros en Estados Unidos, quien más sabe sobre Cuba y quien además ha cuestionado tanto a los castros La noticia del suicidio de Fidel Castro Díaz lo tomó por sorpresa en Colombia mientras realiza un reportaje sobre cubanos aquí en nuestro país Como parte de su tratamiento requirió inicialmente un régimen de hospitalización y luego se mantuvo con seguimiento ambulatorio durante su reincorporación social Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba Durante su actividad profesional dedicada por entero a las ciencias, dice el portal Cuba Debate obtuvo relevantes reconocimientos nacionales e internacionales Hasta aquí el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV No olviden ustedes por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales Les deseamos que tengan un feliz fin de semana Soy Ayer Díaz de Noticias RPTV Hasta pronto Hasta pronto compañeros y los muy buenos días entonces allí en la capital de la república Gracias por el informe